Música ¿Cómo estás Costa Rica? Por el grupo Valo Rojinero de la Liga Deportiva Lajuelense No quieren soltar el acelerador e irán con todo ante el Guadalupe Por la jornada 2 de la apertura 2020 Este partido se jugará este sábado 22 de agosto desde el estadio Alejandro Madero Soto Pero veamos como llegan a este trascendental partido Los aficionados de la Liga Deportiva Lajuelense Quedaron con un sinsabor luego de que Brian Ruiz Fichaje estrella del equipo para esta temporada No viajara el pasado fin de semana a Pérez Celedón Para el debut del torneo Al Capi lo quieren ver con la rojinegra en cancha Y todo apunta a que eso será hoy en el duelo ante el Guadalupe A partir de las 8 de la noche, hora de Costa Rica Agustín Lleira, gerente deportivo de la Liga Confirmó que Brian no estuvo ante los sureños por decisión técnica Pero que en la jornada 2 lo podrían ver Argumentó que la idea no es correr riesgo con Ruiz Ya que tiene muchos meses sin jugar Aproximadamente 2 años Es casi un hecho que la comadreja no entrará en el once titular Pero le dará la oportunidad de sumar minutos Pues quieren llevarlo de a poco hasta que se encuentre en su mejor nivel Respecto a la documentación todo está en regla Así que la última palabra lo tiene el técnico Andrés Carevic Aunque Brian se sumó tarde a la pre-temporada de la Liga Se debe recordar que el futbolista ya tiene casi 2 semanas De que se unió al grupo para los trabajos en cancha Pero ahora tú me dirás a qué hora se jugará este partido Pues acá te lo digo Cebollita En Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos se jugará a las 9 de la noche En Centroamérica y México a las 8 En Chile, Bolivia a las 10 como en Paraguay Y Uruguay y Argentina a las 11 de la noche Este partido será transmitido por la cadena FUCTV Pero como sé que paras aguja para admisión No tienes para el cable Pues podrás estar al tanto minuto a minuto de este encuentro En mis redes sociales Ya sabes, minuto a minuto de este encuentro en mis redes sociales Pues si te gustó justamente este video Pues suscríbete y sobre todo compártelo Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima